Vamos a comprar pollo y miren aquí en el edificio como tienen sus pollos. Stanisa le sorprendió. Mira, ahí está su hoyo. Se me hace bien chistoso que esté así, en medio de la ciudad. Mira, miren este edificio todo cubierto de azulejitos. Miren este árbol de granada. Las granadas están enormes. No sé si sea casa, pero también hay uvas e higos. Se antoja arrancar unas. Y ahí vamos. Lohan con su niña. Vamos al banco ahora. Compramos unas cosillas para misa. Miren. Esta es una calle muy principal. Pero pues como en todas las banquetas están... Para morirse. Horrible, es horrible. Miren. Ahí hay que subir las escaleras, los coches aquí. La gente toreando. Miren, aquí también bien feas las banquetas. Y aquí me gustó mucho esta cama. Le digo algo, Han. Cuando vendamos, cuando vivamos aquí la compramos. ¿Sale? Y no les conté. Acaba de pasar un Honda como el de mi cuñado. Es Honda Civic, ¿verdad? Y hace una semana... Sí, fue una semana. Un sábado. Yo estaba en la cocina y escuchamos mi suegra, mi cuñado. Yo creo que todo el mundo escuchó, pero nadie salió. Así como un golpe muy feo. Y era porque le volaron el espejo. Y ahora dice Gohan que el espejo sale en 4.000. 4.000 liras turcas. Aquí vamos. Vamos al banco ahí, a la mezquita. Estas tiendas me encantan mucho. Está súper bonita. Y ahora como la energía está... La electricidad está bien cara. Dice Gohan, otra vez ya sacaron las estufas de carbón. Y están de moda ahora. Miren. En este lugar de acá atrás, Gohan los odia. Porque dice, solo están ahí sentados, sin hacer nada. Y viendo a las mujeres pasar. Miren qué bonito gato. El color. Venía un sonido del gallo. Y miren, están aquí. Ni sabes, dice los cocoroch. ¿Quién sabe de dónde sacó el nombre? Miren, Gohan compró oro. Como la moneda está muy mal, pues mejor guardarla en oro. ¡Ay, tú y tú! ¡Ay, tú y tú! Todo se nos cae. Vamos, tú y tú. Miren, el pan de masa madre. Cuesta 14 liras. Pero no viene nadie. ¡Ay, ya vino! Bien, ya para acabar el día venimos a comprar cosas que necesitamos. Necesitamos. Como papel de baño. El aguacate que está muy feo siempre. Aquí hay aceitunas, dice Gohan, para que cada quien se prepare sus aceitunas. Y miren, aquí dice pepino. Pero está esta cosa. ¿Quién sabe qué es? Nunca la había visto. Y viene de aquí, de Turquía. Venimos a comprar pollo. Como a mí me encanta oler los perfumes, Yanisa se le quedó. Los vio y dice, papá, papá. Yete. Ahora me va. Y son muy baratos, 50 pesitos. Digo, liras turcas. Turcopesos. Me quiero comprar este. Cuesta 100 liras, bien barato. Es un soporte con micrófono. Y el... El arito de luz. Y miren. Este me encanta, pero es pura grasa. Bueno, en los ingredientes dice que es leche y azúcar. Pero es la pura nata de la leche. Aquí los cepillos de dientes son bien baratos. Miren, el de Anisa, 3 pesos. Casi ya 3 pesos. Está bien asustado mi suegro. Porque el papel de baño, que es el primero. El tuvalet cabide. 12 piezas cuestan 69, 50 liras. Y me pregunta, ¿cuánto costó? Y le digo, no sé ni bien. Porque pues nada más agarramos. Son cosas que necesitamos, ¿no? No podemos como cambiarlo por el periódico. Y creo que el periódico ya está más caro. Entonces, le digo, no sé. Ya cuando le dije casi 70 liras. Se espantó. Dice, ¿cómo puede ser? Está carísimo. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí sí algo que me sorprendió mucho. De cómo ha subido es... Ahí está. ¿Dónde está? Bueno, el detergente. 650 mililitros por 25,50. Los cepillos le compré a Anisa. Bueno, no. La verdad no sé qué es esto. Ah, aquí está. 150 gramos de pistaches que son antepristic. Cuando llegamos, hace cuatro meses, costaban 26 liras. Ahorita ya cuestan 38,50. Y comíamos un buen ahorita. Ya casi no comemos. También la... La nuez de la India, que es esta. Cajú. 150 gramos en 36,50. Y cuando llegamos, la comprábamos en 32 liras. Así todo está subiendo. Pero mucho, mucho. Hay unas cosas que digo, pues sí, esas ya no las vamos a comprar. Como pues, los pistaches. Solo para un antojito. Y pues también no las vamos a comprar. Porque pues ya nos vamos. Ahí en México no. Normalmente no compro pistache. Porque pues, la última vez el kilo... Creo que estaba en 400 pesos. Y ahorita pues, yo creo que nos vamos a dar un centón con los precios. Ahorita que volvamos a México. Pues a ver, a ver qué tal nos va. Nos vemos en el siguiente video.